Bajo la modalidad de par e impar, es decir, acorde al día y último dígito de cédula, se realiza actualmente el pago del subsidio de Colombia Mayor, correspondiente al sexto ciclo de pagos del año. Son 80 mil pesos los que se podrán ser reclamados en los puntos Surred Colombia y Aliados a nivel nacional hasta el 15 de julio. Si el cobro del subsidio a los adultos mayores beneficiarios del programa se realiza por poder, es importante que tenga en cuenta que debe llevar un documento debidamente autenticado, con una vigencia no mayor a 30 días. Además, debe llevar la cédula de ciudadanía del beneficiario en original y en copia y la cédula de ciudadanía original de la persona autorizada para dicho retiro. En Barranca Bermeja, los puntos Surred Colombia autorizados para dicho retiro son Oficina Principal Barranca Giros, Oficina Primero de Mayo, Aguas de Barranca Giros, Centro Comercial San Silvestre Giros, Colpensiones Giros, El Recreo Giros, Avenida 36 Giros, Búnker Plaza Satélite Giros, Cristo Rey Giros, Floresta Giros, Campín Giros, Cincuentenario Giros, Panadería Boston Giros, PDV 9 de Abril, Zona Comercial Alcázar Giros, TAT Los Laureles, TAT Plus El Llanito, TAT La Fortuna, TAT Plus Yarima, Puerta del Sol Giros. Recuerde que el retiro se realiza de acuerdo con el último dígito de su cédula y el día, si este es par o es impar. Tenga en cuenta que el uso permanente del tapabocas y el distanciamiento social en las pilas al momento de la espera por su reclamo del subsidio es vital.